de las semifinales de la Liga MX en México. Les recordamos que la primera hora en la Casa de los Tuzos van a medirse Pachuca y Querétaro, mientras que más tarde en Torreón Santos va a ser local frente a las Chivas Rayadas de Guadalajara. Como dato curioso, les cuento que América tiene 12 títulos y las Chivas 11, por lo que el rebaño va a salir a matar en busca de la final. Esta noche en el Estadio de los Broncos Porta Authority se celebró una ceremonia muy especial para los 250 estudiantes del Yes Institute. El tema, puedes hacer todo lo que deseas. Dejen a otras personas decirles que no pueden, que sí pueden. Ellos pueden hacer todo lo que ellos quieran, no hay nadie que los va a poder parar. El orador invitado de honor fue el defensa Chris Harris Jr. de los Broncos. Yes Institute ofrece programas para mejorar la educación. Isela, es primavera y tuvimos el honor de visitar en el campo de béisbol a uno de los equipos más populares de la Liga Latina del Béisbol. Esta es la pasión deportiva de nuestra comunidad. Un padre comparte su pasión con sus hijos y estos son sus mejores amigos en el deporte, Ray. Vamos al campo a conocer los toros de Durango. Nos encontramos en Utah Park con Dalíel Ramírez, el meronero de los toros de Durango. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. El día de hoy estamos aquí celebrando lo mejor del béisbol y ustedes uno de los mejores de la Liga Latina. Así es. Dinos un poquito de los toros. Los toros es un grupo joven que apenas se formó un equipo. Apenas es la segunda temporada, pero todos los jugadores ya llevan de 5 a 6 años jugando. Todo el tiempo he estado sobre el béisbol y con mis niños de los 5 años ya traen el bate en la mano. Yo sé que has jugado en California y también aquí en los últimos 7 años en Colorado. Ahora compartiendo todo lo que tú sabes para esta juventud que realmente tiene un buen camino. Es lo que yo trato de orientarlos, que se vayan por un camino derecho y qué mejor que el deporte. ¿Qué es el béisbol para ti? Es mi pasión. Es lo máximo que tengo yo en clase de deporte. Daniel Ramírez Jr., cuéntanos un poquito de tu escuadra. Mi escuadra son muchos jóvenes, todos crecimos, somos amigos de la área de Aurora en las preparatorias de aquí. Estamos muy felices que la Liga Latina nos da la oportunidad de jugar el deporte que crecimos jugando y amamos mucho. Ya ganaron ustedes la onda. Un grupo de mucho talento. Sí, mucho talento, muchos jóvenes que van a agarrar becas a jugar en el siguiente nivel en colegio. Y estamos muy orgullosos de todos ellos. Pabulosa acción de béisbol, pero también lo que me gusta a mí es después de los partidos una carnita asada. Ah, sí, una buena carne asada y una plática con todos los muchachos ahí, perdidos o ganados, pero felices. Eso. ¿Tienes una cordial invitación para que te acompañemos en los fines de semana? Sí, están cordialmente invitados los fines de semana y los invito también a que vayan a echarle un otro vistazo a los juegos. Eso. Y gracias a Javier, a José por tener esta liga tan preciosa. Eso es bueno para toda la juventud. Ya ahorita ya todos los equipos traen mucha gente joven. Noticias Univision Colorado, viviendo la pasión con... ¡Los Toros de Durango! ¡Los Toros de Durango, una familia muy unida. Los visitaremos más adelante en la temporada regular. Ellos están viviendo su pasión. Y vi que tienes ahí talento, Luis. No tanto, pero nos divertimos mucho y deseamos divertirnos también con ustedes. Déjenos saber de su pasión. Así es. Muchas gracias por ese reportaje, Luis. Hacemos nuestra última pausa comercial y regresamos.